La Federación de Personal de Vialidad Nacional se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en defensa, por supuesto, de los derechos y los puestos de trabajo para hablar justamente de este tema que ya está en conexión telefónica con nosotros, Fabián Catanzaro, él es el secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, a quien ya podés saludar, Leo. Bueno, Fabián, que me imagino lo saluda Leo Copré, será su familia de Catanzaro. Fabián, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿sí o no? Eh, sí, sí, mi abuelo vino de allá. Supongo que le habrán preguntado de dónde bajó cuando vino del barco y le dijo de Catanzaro y lo anotaron de ahí. Claro, sí, es lo que pasa muchas veces. Bueno, Fabián, preocupado por estas infaustas noticias, creo yo que la primera con que se despachó mi ley fue la finalización de la obra pública como Estado, ¿no? Sí, igual, digamos, creo que primero, para empezar, nosotros nos declaramos en estado de alerta de asamblea por estas declaraciones que de golpe van tonando, van, le van dando un poquito de contenido, un contenido mínimo a lo que venían esgozando en la campaña con grandes titulares, ¿no? Que decían una obra pública a la chilena y demás y nadie, nunca le daban contenido. Hoy lo que nos está pasando es que ni siquiera están diciendo la verdad del todo. Porque hoy están diciendo, vamos a parar la obra pública, que eso significaría un gran inconveniente porque desde lo contractual con las cuatro mil obras que hay vigentes hoy en la Argentina, tenía una locura por el desmadre que generaría a nivel empresario, porque portaría toda una cadena de pagos. Hay entre doscientos mil y trescientos mil puestos de trabajo en juego en eso, por la misma obra pública y por toda la cadena de valor que hay detrás de la obra pública y del trabajo que genera. Y por otro lado, ¿por qué digo que no están diciendo la verdad del todo? Porque obra pública es todo. Un privado hace una ruta, más allá de la forma de financiamiento, siempre va a ser de pública. ¿A qué es a lo que voy con esto? Que lo que estamos diciendo no es que vamos a cortar la obra pública, sino que nos están proponiendo otro modelo de gestionarla. Y ahí es donde está la trampa de lo que nos están vendiendo y que es lo que nosotros queremos salir a plantearle a la sociedad como para que cuando nos instalen estos temas tengamos algunas herramientas, por lo menos para pensarlo. Que es justamente lo que está proponiendo el futuro ministro de Infraestructura, Ferraro, está diciendo volver al esquema de concesiones, ese nefasto esquema de los 90, que nos fue muy mal en todos los aspectos, en todos los servicios públicos que podamos entender, inclusive en realidad con las rutas concesionadas. Y por otro lado, dice que quieren volver al esquema público-privado, a la PPP. Que eso lo vimos en el gobierno de Macri. El fracaso del sistema, por muchos factores, pero el factor primordial y preponderante, eran los enormes costos de financiamiento que iban a tener las empresas. Y que eso terminó siendo un negocio financiero para los bancos que financiaban esto. Y que si nosotros comparamos entre el esquema de... Primero que el esquema de obra pública, no es que va al Estado y hace la obra. El Estado la licita, la contrata, la supervisa, sigue todos los pasos de la obra. Pero nunca la hace, la hace un privado. O sea, la relación Estado-Privado está hubo y está desde siempre, podríamos decir. Entonces, si comparamos el modelo de obra pública con el de las PPP, por ejemplo, que es lo que está diciendo también mi ley, es entre 5 y 10 veces más caro por PPP. Entonces, y que eso lo termina pagando con fondos del Estado, con fondos... Entonces decimos, están planteando una situación de ajuste, de achique, donde nos quieren poner condicionamientos para la INAD, para nuestros sueldos, para nuestros derechos. Pero en este discurso de achique lo que están proponiendo es un modelo de enorme transferencia de recursos del Estado, con la plata de todos, como ellos dijeron en la campaña, para pasarlo a un sector concentrado de la economía, como son las empresas que hacen obra pública. Digo, entonces, la verdad que esto lo tenemos que tener en cuenta, lo tenemos que tener alerta, porque está mostrado no solamente que fracasó el mecanismo, ¿por qué? Porque está lleno de vicios, de direccionamientos discrecionales de las ofertas, porque viene un privado y te dice, bueno, quiero construir este hospital, y si al Estado le parece bárbaro, vamos, construílo. No, bueno, tenemos un proyecto, licitemos, que gane la mejor oferta, pasemos en el interés y en el bienestar común, y no en simplemente un negocio, ¿no? Y ese es un poco el esquema que hoy nos están proponiendo. Terminaría siendo un Estado más prebendario que el actual, en todo caso, ¿no? Por lo discrecional de quién venga a proponer la obra y a quién se la otorguen. Acá, como decís bien vos, hay un modelo licitatorio que pretende transparentar las obras. Esto se vio incluso con un tema espinoso, que fue el de la obra pública de Lázaro Báez, donde claramente se vio cómo había licitación, cómo participaban varios oferentes y cómo ganaba el que mejor postura tenía. Claramente, claramente, digo, porque aparte nosotros, es verdad que nosotros hace rato que estamos diciendo y siempre como gremio planteamos de que necesitamos más y mejor obra pública, con mayor control del Estado, con mayor peso, porque tenemos los mecanismos. Muchas veces nos falta, le falta al Estado, le falta capacidad para imponer condiciones desde los dos sentidos, porque esto que vos nombrás de lo de Lázaro y todo ese proceso que fue, que salimos en la etapa de los diarios de no sé cuántos años, tiene que ver con querer mostrar algo que estaba sucio, que no era así, y que las auditorías demostraron que no era así, y demás. Ahora, lo que el modelo que nos propone, ¿no? Ok. Nos estamos poniendo un modelo de, ay, sí, el empresario es bueno porque va a hacer bien la obra porque tiene un interés atrás. Si la obra no la controlás, ¿qué les importa? Si se pueden ahorrar material, se pueden ahorrar cualquier insumo, lo van a hacer. Y en contra de la calidad y en contra de la seguridad, la misma de la gente lo van a hacer. Porque es así, porque están sobradas las expresiones y las demostraciones de estas cuestiones. Entonces, proponemos alertarnos, proponemos no caer en este clima enravecido que están generando previo a la asunción, porque pareciera que quisiera generar un clima desestabilizador previo a la llegada, como si la culpa fuese de la gente, de los trabajadores, y que hoy, en esta incertidumbre que están generando, nos quieren llevar, vaya uno a qué efecto de shock una vez que asuman, ¿no? Entonces, tenernos hoy así, está generando un clima enravecido y que también lo queremos transmitir, por lo menos desde nuestra mirada, para que entre todos, entre el conjunto de la sociedad, podamos pensar cómo se viene, qué es lo que nos están proponiendo por debajo de esos titulares con los que se manejan siempre mediáticamente. Sí, por supuesto que preocupa. Por otro lado, lo contradictorio. Ayer escuchaba al posible secretario de vivienda decir que iban a ser 3 millones de viviendas. Y uno no sabe con qué financiamiento. Por un lado te anuncian la paralización de la obra pública, y por otro lado la expresión de deseo de hacer casas. Sí, nosotros por eso es lo mismo, o sea, 3 millones de viviendas, vamos a pensar, bueno, ¿y qué lo va a hacer un privado? ¿Y cuál va a ser la tasa de ganancia de ese privado para aquel que necesita justamente una vivienda? Porque, digamos, con eso supuestamente ellos buscarían solucionar el tema de los alquileres, ¿no? En lugar de pagar el alquiler, pagarle la cuota al que te hizo a la casa. Ahora, el problema no es solamente de alquileres, es gente que directamente no puede acceder a una vivienda. Entonces decimos, bajo ese sistema de participación público-privada, ¿cómo esa gente hoy, la más necesitada, puede acceder a una vivienda? No, porque en todo caso eso podría ser pensado para una clase media, alguien que pudiese pagar una cuota casi de un banco. Ahora, para las clases más populares, digo, y esto es lo que nos pasa en las rutas, digamos, lo que nos están proponiendo es, en un esquema territorial, que eso lo vimos con las PPP del macrismo, que son las rutas rentables, las que dan plata por la cantidad de autos que pasan, territorialmente implica un 30% del país. Y el otro 70%, ¿quién lo cubre con las obras? ¿Quién le da conectividad? ¿Quién mantiene? Porque en todo caso lo territorial y la llegada es soberanía. Saber a nuestros pueblos, conectarlos, ¿no? Digamos, pensar en una integración, en un desarrollo regional. ¿Quién va a pensar eso? ¿El privado? Digo, no, hay mucho para pensar, mucho para salir un poco de nuestro ombligo y de que justamente no achacar contra lo que se decidió elegir democráticamente, pero sí de ser conscientes en el proceso en el que estamos y empezar a ir a cuestionarnos las distintas facetas que nos proponen. Hoy totalmente preocupado porque escuchamos esto, pero no habla de trabajo y producción, no habla de los sectores industriales. ¿Qué va a pasar, digamos, donde están los sectores, digamos, de mayor ocupación ahí en la Argentina? Sí, complejo. Fabián, te agradecemos por esclarecernos el panorama. Fue realmente interesante entender esto de que se van a solamente... La idea de Milet es transferir los recursos públicos del Estado a manos privadas y no licitarlo y hacerlo como se hacía hasta ahora, que era con la participación de obreros, de empresas, y realmente que sea libre para toda la posibilidad de hacer obras. Sí, sí, sobre todo esto, desbaratar la idea de que acá va a haber achique de ajustes, es todo lo contrario, todo lo contrario. Y aparte es eso, lo que vos estás diciendo de buscar un Estado digresional que juegue con determinados actores en prejuicio del bien común. Bien, Fabián, te agradecemos muchísimo, como siempre. No, gracias a ustedes. Muy bien, hablábamos con Fabián Catanzaro, el secretario gremial... ¡Apuntada! Sí, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Tenemos pendiente una tanda, así que nos tenemos que ir a Elía y seguimos hasta las 9, este 7.0. ¡Apuntada!